Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles primero de abril, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. En México, la Secretaría de Salud Federal ha confirmado 1.215 casos de coronavirus, 121 casos más en 24 horas, además de 29 decesos. También se informó que suman 2.511 casos sospechosos. Empresarios de Jalisco, entre ellos el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain, el de Coparmex Jalisco, Mauro Garza, y el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Comse, Miguel Ángel Landeros, respaldan la emergencia sanitaria declarada por el gobierno federal. Sin embargo, señalan que hace falta una estrategia para que las empresas puedan hacer frente a esta crisis y con ello evitar el despido de personal. De acuerdo con los resultados de la última encuesta de impacto económico por el COVID-19 realizado por la Cámara de Comercio en Guadalajara, muestra que el impacto económico en pérdidas o disminución de ventas durante la contingencia está estimado en 60%. De estas empresas, 69% han suspendido actividades y 31% sigue trabajando. Además, el 19% de las empresas ha considerado hacer un cierre definitivo. El gobierno del estado desplegará puntos de control sanitario con apoyo de elementos de seguridad en los ingresos de la ciudad para detectar personas con síntomas de COVID-19, principalmente a los provenientes de la Ciudad de México, así lo informó el gobernador Enrique Alfaro. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.